Bueno amigos, estamos intentando volar el drone Aldo casi le da en la torre pero todo bien, vamos a ver Prende el ojero prendiste Si Maldita sea En estos momentos Aldo se esta burlando No, claro que no El venga Boblob se burla solo No prende No prende No estará Eres inútil Inexperto E Indigno Que le agarramos no No? Eres inútil Pues si, pero Ay, 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 ay Ahí esta ya Ahí esta el pro, mi amigo Haciéndolo servir Ay, ay, amigo No regreso Bajalo Sabes que, es que, ajá No lo puedo controlar como en el aire Luego luego se va, yo no mas quiero subir y bajar Y luego luego se me va ¿Dónde? Ah, por allá Ahí esta Ajá Va, te toca Va Ahí esta Ahhhh Jajaja Es mi primera vez Es mi primera vez Chante Viste ese, muera mejor Al que tenia antes Te acuerdas el que se rompio en Atlixco Si, se rompio No lo rompiste tu Ah, bien Basta Ah, ay, intenta controlarlo Traelo para aca A ver, presta Déjame traerlo Bueno, mejor no, mejor vamos Mejor vamos, por si Me emociona mucho esto A ver Me va a pasar lo de Enrique Iglesias. ¡Ah! ¡Eres un pro! ¿Nuda, amigo? ¡Bájalo! Dale a la sechita de abajo y ya. Siento que me va a pasar un Enrique Iglesias. ¡Ay, no! ¡Más tutoriales en Gabo Vlogs! Así como de un tutorial. Amigos, el día de hoy vamos a descubrir cómo volar un dron. Paso número uno. Que encienda el dron. Paso número dos. Que encienda tu control. Paso número tres. Que giren las hélices. No giran. ¡Sí, vuela! No, mames. Ya, déjalo así. ¿No? ¡No, blogueamos! ¿Quieres verlo? No, no, sigue. El mejor equipo del mundo The best team in the world Manchester United Glory Glory Manchester United The best team in the world Pero mira, por lo menos ya lo controlas más Vamos al mirador y decirle abuelas Al mirador y decirle abuelas Ándale Yo lo que quiero es que se rompa Ya me dio miedo La verdad, así le acabo este video Me gustó volarlo Compartí este momento con mi amigo Tengo este drone Y próximamente veremos si lo puedo volar mejor Y por qué no grabar Supuestamente graba, pero graba muy Muy culero Pero próximamente Chau chau Suscríbanse al canal del Cabo Blobs Bye